Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más. Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a estar abriendo algunas cositas que me han llegado. Así que yo les recomiendo que vayan a buscar algunas galletitas, algún tecito, no sé, algo que quieran tomar. Porque este video va a estar un poquito largo y no les miento, yo aquí tengo mis galletas que voy a estar comiendo el día de hoy. Porque yo sé que me va a tomar un poquito de tiempo abrir todas estas cajas. Así que para más no hablar, ¿por qué no comenzamos? Y veamos qué es lo que me ha llegado. Ok, voy a comenzar con esta cajita. Esta cajita viene de esta empresa que se llama Kaelin Cosmetics. Y esta marca no es la primera vez que yo se las menciono, es una marca que me gusta muchísimo. Y de hecho, los labiales, uno de los maquillajes que les mostré la semana pasada, utilicé uno de sus productos. Y bueno, así viene la cajita. Este es Kaelin Cosmetics y viene como esta cajita de labiales rojos. Bueno, es un labial y este trae un lápiz, así que lo vamos a ver. Miren qué bonita está, me gusta la presentación. Miren qué hermoso está este rojo. Miren qué lindo cómo viene la presentación. Les voy a mostrar de un solo para que ustedes vean el color y todo eso. Pero está muy bonito. Y viene creo que un glitter. Oh, viene un glitter. Y viene un lápizito. Esto está raro. Viene un lápizito. Rojo también, que está muy bonito. De hecho, quizá me lo debería poner ahorita, pero les voy a mostrar. Miren. ¡Wow! Miren qué rojo más intenso. Se siente como bien cremosito. Y bueno, los lápices yo no los utilizo solo para delinearme. También los utilizo para que el labial me dure más tiempo. Está bien, bien bonito el color. Pero me voy a poner este. No lo voy a dejar perfecto porque... ¿Para qué? Voy a poner este. ¡Uh! Mmm, qué rojo más bonito. Me gusta la brochita que es súper fácil para aplicarlo. Ok, mis chicos. Ahí lo pueden ver. Y como era de esperarse, Kaelin Cosmetics no me decepciona. Los labiales son súper bonitos. Los colores. Este, por ejemplo, es un labial mate. Pero lo que me gustó es que fue fácil de ponerlo. Trae una brochita que te permite hacer como tu labio súper bien. Y también no se seca muy rápido. Así que te da como tiempo de trabajarlo. Me gustó bastante. Me gusta el rojo. El tono rojo está muy, muy bonito. Así que me lo voy a dejar ahí. Ok, ahora voy a pasar a este otro que parece que es una caja bastante grandecita. Y yo creo que saber qué es esto. Esto es una plancha. Esta es una plancha. Ustedes saben que yo soy súper fiel a la marca Chi. Pero he decidido que voy a probar otras marcas para darles más opciones a ustedes. Porque yo sé que la marca Chi puede ser un poquito costosa. Entonces, esta es de esta marca. Que se llama, bueno, así se llama la marca. Y es una plancha cerámica también. Que la voy a estar probando. Yo creo que les voy a hacer un video, no sé, como de cómo hacer rizos o de planchado. O algo así. Les voy a hacer próximamente. Pero voy a estar probando otra plancha. Así que voy a estar probando esta plancha. Y bueno, parece que, bueno, se ve muy parecida a la marca Chi. Pero es una marca, es una plancha cerámica. Y también es de uso profesional. Aquí adentro trae como, como cambiar la temperatura y todo eso. Y da hasta 450 Fahrenheit. Así que estoy emocionada de probar esta. Próximamente, déjenme saber qué quieren que les haga con esta planchita. Pero yo estaba pensando actualizarles un video de planchado. Porque yo tengo varios días de no hacerle planchado. De no hacerles videos así. Y también, pues, con la misma plancha. Les decía que también con la misma plancha yo me hago mis ondas. Así, como ondas que a veces me han visto ustedes en algunas fotos. No me las hago todo el tiempo. Pero cuando me las hago, me las hago con mi planchita. No estoy utilizando ningún aparato como para hacerme los rizos por el momento. Porque mi cabello está muy cortito. Pero sí, entonces, una planchita. Ok, ahora tengo este otro. Perdón, me puse un ganchito porque tengo un poquito de calor. Ya acá en Massachusetts se está poniendo bien caliente. Y este, vamos a ver qué es esto. Esto es para el cabello. Ah, ya me acordé. Este es un shampoo y un acondicionador. Y una cosita que se deja en el cabello. También siento que no les hemos estado mostrando muchos productos para el cabello. Así que por eso decidí que quería probar esta marca. Y es un shampoo. Viene una cosita para dejar en el cabello. Y viene un acondicionador. Y la razón por la que decidí comprar, o mejor dicho, probar esta marca. Es porque es una marca que es libre de crueldad animal. Y viene, pues tiene como un montón de ingredientes naturales. Así que vamos a ver. Dice 100% vegana. No testado en animales. Y está hecho en Australia. Así que voy a probar estos productitos. A ver cómo me va. Ok, ahora tengo esta otra cajita. Esta cajita es de Pixi by Petra. Y acá viene. Miren, les muestro. Viene así. Y acá viene. Veamos que viene. Ok, el gancho no me duró mucho tiempo. Así que me lo tuve que quitar. Pero bueno, les decía que vienen varios lápices. Y estos lápices de Pixi by Petra. No es la primera vez que les digo que me gustan muchísimo. Porque algunos colores son como bien cremositos. Así que son súper fáciles de aplicar. Vienen varios colorcitos. Y vienen unas máscaras de pestaña. Acá viene una máscara de pestaña. Creo que tengo una de estas, de hecho. Y acá viene un delineador. Y acá viene otra máscara de pestañas. Así que este es de Pixi by Petra. Ok, y siguiendo con los productitos de Pixi by Petra. Tengo esta caja aquí enorme. Que me va a costar hacerlo yo solita. Y por cierto, ya la luz está hiriendo. Así que me van a disculpar si ven un poquito raro. Pero bueno, voy a seguir. Y bueno, miren. Es esta cajita de Pixi by Petra. Es una caja enorme. Y no lo puedo hacer sola. Así que me lo voy a poner en el hombro para mostrarles. Ups. Pero bueno, acá viene una paletita. Es más, las voy a sacar primero para mostrarles a ustedes una paletita. Ya se las voy a mostrar todas. Pero bueno, así viene toda esta caja. Y he pensado hacerles un look solo utilizando estos maquillajes. Porque bueno, si pueden ver, hay varias cosas que puedo utilizar. Entonces voy a tratar de hacerles un maquillaje solo con todo. Utilizando solo productos que vienen en esta caja. Pero ya les voy a enseñar las paletitas. Las voy a sacar ahorita. Ok, acá viene una paletita. Si pueden ver, hay unas sombras de varios colores. Y acá vienen unos rubores. Está bien bonita porque vienen como estos dúos. Y vienen algunos tonos con brillitos. Y acá vienen unos colores como, pues, tonos mates. Los rubores. Están súper bonitos. Ok, ahora tengo este otro. Este es para los labios. Y bueno, no les dije, pero esta, toda esta cajita es una colaboración que Pixi hizo con otras youtubers. Por ejemplo, la paletita esta que les mostré acá es con Chloe. Que probablemente ustedes la conocen. Y esta es con Dulce Candy. Así que ella escogió como estos labiales. Los cuales me parecen como muy rosaditos. Como muy para verano. Pero igual se pueden utilizar como para el día. Y también ella escogió esta paleta. Esta paletita es como más de colores así medio como con mucho brillo. Lo pueden ver. Ahí tienen muchos, muchos brillos. Igual tiene rosaditos. Estos colores no estoy segura si me gustan. Porque quedan como muy... Especialmente a las morenas les queda como muy... Mucho. Pero supongo que ella probó todos estos. Pero está muy bonito. Así que eso es lo que estoy pensando hacer con esto. Para mostrarles mejor todos los colores. Que ustedes puedan ver más... Como se ven en el ojo y todo eso. Y también Chloe escogió un Lip Gloss. Con muchísimo brillo. Muchísimo brillo. Es un Lip Gloss con brillitos. Lo ven. Y por último tengo este. Que este es un... Déjame ver. Este es un... Ven. Viene como una paletita de colores. Para los ojitos. Este está muy bonito. Porque trae como los colores que a mí me gustan. Como para el día. Trae unos colores para... De transición. Y acá vienen como otros colores. Que están súper súper bonitos. Así que esta paletita está muy muy interesante. Y ella también incluyó... Esta chica sí no la conozco. Ella. No la conozco. ¿Quién es? Pero es una YouTuber. Y este es un... Delineador. De dos lados. Viene lápiz. Y viene aquí. No utilizo... Oh. Miren qué pigmentado este delineador. Los voy a estar probando próximamente. Y eso es lo que viene en esta cajita. Gran caja para esto. La verdad. Pero... Sí. Así que eso me mandó. Y esto... Esto sí me lo mandó Pixi. Gracias Pixi. Ok. Para continuar. Yo me voy a comer una galletita. Para ver si... Se me corre la vía. Mmm. Ayer... Fue el súper. Saben. Es una muy mala idea ir al supermercado cuando tienes hambre. Porque me quería traer todo. Pero todo lo que era comida chatarra. Y yo normalmente... Actualmente... No soy así para nada. Pero... Miren ese... Paquete de galletas. Ya me lo voy a terminar. Pero bueno. Ok. Sigamos. Compré este como protector de pantalla porque mi celular tiene un protector. Pero este protector, de hecho, se los mostré. Hace... En diciembre compré este protector. Y me gusta mucho el protector, pero se ha hecho como amarillo. Así que no me gusta. Decidí cambiarlo porque tengo celular nuevo. Me lo cambiaron. Y estoy muy feliz por eso. Así que lo quiero andar bonito y todo eso. Entonces, este es un protector. ¿Lo ven? Y este lo compré en Amazon. Y son de esos claritos así. Así que decidí comprar este que trae la vallenita. Y se lo voy a poner. Y bueno. Este me gusta porque cubre toda esta parte de acá. Y a mí se me cae el celular. Como no tienen ni idea. Así que... Este es mi celular. Y miren qué bonito está. Es un protector. No sé si lo pueden ver bien por la luz. Pero miren. Ahí está. Y también compré estas cositas. Que de hecho no se los voy a poner ahorita. Pero esto es para proteger el celular. Para proteger la pantalla. Porque yo soy la peor. Siempre se me cae mi celular. Entonces, este tenía muy buenas reseñas en Amazon. Así que compré este. Pero ahí les voy a contar cómo me va. Pero sí. Es para que no se me vaya a quebrar mi celular. Y es así. Vienen dos. Y viene toda la cosita así como para hacerlo. Pero eso no lo voy a hacer ahorita. Porque tengo que estar concentrada para hacerlo. ¿Ok? Voy a seguir. Y este viene... No sé de dónde viene. Pero... Ni me acuerdo. Pero... Vamos a ver. ¿Qué hay acá? Este es... Ah, sí. Ya me acordé. Este es de Ofra. Y saben que últimamente... Ya tengo varios labiales de Ofra. Y me han gustado muchísimo. Así que creo que los demás productos de ellos deben ser bastante buenos. Pero yo comencé con los labiales y me han gustado mucho. Y este es un... Blush de Ofra. Miren qué bonito está. Está grande. Y este se llama Bellini. Ofra. Y ahora la parte más emocionante que ya moría por abrir este paquete. Y es este de la cajita de suscripción que les hablé la otra vez. De Rockbox se llama. Y este... Estas argollitas que me ven aquí las adquirí por medio de ellos. Lo único que siento es que me arde un poquito acá. Pero la calidad se ve muy buena. Y me han encantado estas argollas. Así que la cajita del mes pasado no se las mostré. Pero ahí venían estas. Y me quedé con esas. Y bueno, no se las mostré porque... Me tuve que... Me iba de viaje y todo eso. Entonces, ya no pude abrirlo. Y tienen como ciertos días para devolver lo que ustedes no quieren. Entonces, yo por eso ya no pude mostrárselos. Pero bueno, esta sí. Miren, Rockbox. Y estaba a punto de cancelar esta suscripción. Porque les digo, no es tan barata. Pero, no sé. Después de que encontré estas, pensé. Bueno, quizá puedo encontrar cositas realmente buenas. Y estas fueron como 30 dólares o algo así. Y parecen como de muy, muy buena calidad. Así que les voy a mostrar ahorita lo que viene. Y como siempre, vienen tres bolsitas. Tres bolsitas. Y acá vamos a ver que viene un anillo. ¡Uh! Miren qué lindo está esto. ¡Oh, qué bonito! Ya vieron. Lástima que mis uñas están tan horribles. Pero, miren qué bonito está. Ah, este quizá vale la pena quedarse. Miren. Muy, muy bonito. Me gusta ese. Ok, veamos qué más. ¡Uh! Viene una... Un collar larguito. También se ve muy bonito. Ah, este me va a dar muy, muy bien con mi... Con mi pulserita. Y no sé si lo pueden ver ahí. Pero miren qué bonito está. Viene una lunita y una estrellita. Déjenme ver si se los puedo mostrar bien. Ahí está. Una lunita y una estrellita. Yo soy la peor, chicas. Les voy a estar tomando más fotos de las cositas. Así que, si no me siguen en mi Instagram, vayan y sígueme por allá. Bueno, en mis redes sociales en general. Si no me siguen, voy a tratar. Voy a tratar. Voy a hacer todo lo posible de subirles más fotos de estas cositas así. Siento que casi no les comparto de productos y cosas que me gustan. Así que voy a tratar de hacerlo más seguido. Se los prometo. Vamos a ver acá. Y acá viene un... ¡Uh! Vienen unas... Aritos. Estos están bien bonitos también. Y son de estrellitas. Miren qué bonitos. No se puede ver por la luz. Pero miren qué hermosas están. Por favor, enfócate. Son unas estrellitas. ¿Lo ven? Ok, mis chicos. Ahí pueden ver. Miren qué bonitas están. ¡Uh! Son unas estrellitas. Y bueno, decidí... Bueno, ustedes pueden escoger como más o menos lo que a ustedes les gusta. Y ellos pues escogen ya al final lo que les van a mandar. Pero ustedes pueden hacer como su lista de deseos. Más o menos así, creo yo. Pero básicamente lo que hice fue escoger como decir, ah, este me gusta. Este podría, pues, interesarme. Y escogí como la mayoría de estrellitas porque este trae estrellitas. Y pensé, bueno, necesito algo que combine también y todo eso. Y el collar también por eso viene así. La verdad es que las tres cosas que me han enviado esta vez me gustan. Y yo sé que esto no va a ser muy, muy barato. Pero como les digo, son... El material no se siente barato. Y esa es una de las cosas que yo siempre hago como trato de como de comprar cosas baratas. Pero al final no las termino cuidando. Entonces es mejor comprar un poquito más caro y cuidar las cosas. Y comprar menos. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita. Pero la verdad es que me gustan mucho estas, estos aritos. Así que estoy contenta. Ya voy a decidir qué es lo que me voy a quedar. Probablemente no me voy a quedar con todo. Pero vamos a ver. Estas sí me gustan. Pero tengo que probarlas por un rato para ver si me duele o no. Y ahora les quiero mostrar algo que encontré en Marshall. Si no me equivoco. No, de hecho no. Creo que fue DJ Maxx. Me encontré estos zapatos. Miren qué hermosos están. Son Michael Kors. Y esos zapatos me costaron 40 y algo de dólar. 49, no me acuerdo. Pero lo que les quiero decir es que yo tengo los mismos zapatos. Estos zapatos los tengo en color negro. Probablemente me los han visto porque yo les compartí una foto en mi Instagram. No me acuerdo. Creo que no. Pero la cosa es que tengo los mismos zapatos en negro. Y la primera vez que yo los compré me costaron 100 dólares. Y bueno, pensé, bueno, es Michael Kors, unos zapatos que me gustan y todo eso estaba en Canadá. Y dije, los voy a comprar porque probablemente no voy a tener tiempo para salir a comprar después. Así que los compré y me encontré estos en TJ Maxx. Si yo no me equivoco. Sí, de hecho sí, acá está. Miren, les voy a mostrar. Aquí está, todavía tiene la etiqueta. Es TJ Maxx. Los encontré ahí y me costaron 49, 99. Y los que yo había comprado anteriormente me costaron por ahí como 100, 110 dólares. Así que me pareció como, wow, me los tengo que llevar. Tengo otro que acá, estos los compré, pero estos ya me los medí y no me quedan. Son de esta marca que se llama Boohoo. Pero bueno, acá venían estas sandalias. Y estas sandalias las compré porque, no sé, no me acuerdo ni cuánto me costaron. Pero me parecen unas sandalias muy lindas. No creo que sean las sandalias más cómodas del universo porque no espero eso. O sea, fueron realmente muy baratas, pero están bien bonitas. Pero el único problema es que no me quedan. Así que me quedan muy, muy grandes. Pero igual se las quería mostrar porque están bien bonitas. Y estoy viendo si las voy a regresar o no. Ok, ahora siguiendo con los zapatitos. Tengo estos otros zapatos acá. Que estos zapatos ya los utilicé porque los anduve utilizando en Los Ángeles. Pero algunas me preguntaron en mi Instagram porque me los vieron. Y me preguntaron de dónde son. Estos zapatos son, ¿de dónde los compré? No me acuerdo dónde los compré, pero son marca Guess. Y fueron súper baratos. O sea, los encontré creo en TJ Maxx también. Fueron súper económicos y también son bien cómodos. Así que no tenía como zapatos blanquitos. Y de hecho, no tenía muchos zapatos así. Así que por eso estoy comprando más zapatitos para andar cómoda y todo eso. Ok, mis chicos. Eso ha sido todo por el video de ahora. No olviden regalarme sus manitas arriba. No olviden suscribirse si quieren seguir viendo más videos así. Eso ha sido todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber cuál fue su cosita favorita. Que fue lo que más le gustó de este super mega haul. Creo que lo que más me ha gustado a mí han sido la plancha. Y los zapatos. Creo que están súper bonitos. Pero también este labial, si se dieron cuenta, comí. Y no se me ha quitado para nada. Está muy, muy bonito el tono. Así que las tengo que dejar porque ya se me va la luz. Y ya me veo como muy blanca de tener la luz encima. Así que les mando un beso enorme. Y nos vemos hasta el próximo video. Les mando muchos besos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!